Un saludo para todos los televidentes, como siempre es un placer saludarles a través de nuestro canal comunitario TeleZapatoca. Hoy nos encontramos en el Consejo Municipal porque el Honorable Consejo Municipal rindió un homenaje a personas muy reconocidas, ilustres de este hermoso municipio. Por primera medida hizo un homenaje póstumo al Dr. Jorge Orlando Pinzón, médico veterinario, ya fallecido hace unos años atrás. Rindió también un reconocimiento al deportista Ramón Quijano Sinuco y también al joven deportista Manuel Felipe Díaz Rojas. Mediante proposición que presentara el Presidente Don Jesús Antonio Acevedo y la Honorable Concejala Marta Patricia Solano. Mi querido Presidente, ¿se reunió este reconocimiento, homenaje en el Saludo del Consejo Municipal, sus apreciaciones? Yo creo y pienso que los reconocimientos hay que hacerlos en vida. Un ejemplo para esta juventud de Zapatoca, como fue Don Ramón, que nos está representando a nivel municipal, departamental y nos está representando a nivel nacional. Yo creo que nos ha donado un legado muy grande a los deportistas y yo invito a los deportistas, a los jóvenes, para que sigan este ejemplo que nos dejó Don Ramón Quijano. Y ahí ya tenemos otro deportista, como es el amigo Juan Felipe, que también nos está dejando las banderas de Zapatoca muy alto, porque ha sido campeón, subcampeón a nivel nacional, lo que es el motocross. Un gran reconocimiento para ellos, para Don Ramón Quijano, felicitarlo, un gran deportista, una persona que da ejemplo a los jóvenes hoy en día. Y a Manuel Felipe, también otra persona joven que está en un deporte, inclusive riesgoso, pero con el apoyo de toda la comunidad y por supuesto sus padres, ha salido adelante a muy alto el nombre, el municipio de Zapatoca y el departamento de Santander. Por otra parte, se hizo un muy merecido homenaje póstumo en reconocimiento al doctor Jorge Orlando Pinzón, médico veterinario, que visitó este municipio hace unos años atrás y que acá pues tiene bastantes personas allegadas, familiares, y una persona que nunca se olvidará por su gran espíritu de colaboración, de trabajo y de gran profesional, como desarrolló tantas metas a nivel nacional. Y estamos con la consejera de la Marca Patrías Solano para que hablemos sobre este, primero que todo por qué se presentó esta proposición y cómo ha sido, cómo la ha tomado la familia de este gran hijo que no fue el doctor Pinzón. Bueno, Marcos, muchas gracias a usted por esta nota que está haciendo, un saludo especial a los televidentes de Aupaza, pues realmente la proposición se hizo porque mucha gente en Zapatoca no sabe quién es el doctor Orlando Pinzón Cárdenas, un hijo de Zapatoca, oriundo de este municipio, en 1946 a raíz de la violencia tuvieron que trasladarse a la ciudad de Bucaramanga y allí fue donde nació el doctor Pinzón. Pues realmente los avances que él tuvo, su desarrollo tecnológico, todo el aporte que hizo al sector pecuario fue inmenso. Y este momento es importante para que su familia reconozca el trabajo que él hizo. Nada más orgulloso para una madre que sentir que los logros que alcanzó su hijo son reconocidos a nivel departamental y nacional y eso fue lo que quisimos hacer desde el Consejo Municipal. Pero más allá de los logros que haya podido tener el inmenso ser humano que era, un ser humano muy cálido, un soñador, como yo lo expresaba en el día de hoy, y darnos cuenta que cuando uno sueña, los sueños no quedan ahí, sino que hay gente atrás que se da cuenta de todo el trabajo que uno ha hecho y que el día de mañana va a fortalecer y va a enaltecer el esfuerzo que se hizo por su profesión o por su vida o por su trabajo. Yo quisiera que el doctor Rodrigo Zárate, más cercano, quien realmente conoció qué hizo él, el aporte tan grande que hizo para el desarrollo pecuario, nos cuente por qué se le hizo este homenaje. Bueno, estamos con el doctor Rodrigo Zárate Triana. Yo particularmente tuve la oportunidad de conocer a la mano, a la par, al doctor Rodrigo Zárate y al doctor Pinzón cuando el señor Ariel Díaz arrancaba su administración municipal y tuvimos la oportunidad de conocerlos en la feria ganadera que se llevaba a cabo acá en el municipio de Zapatoca, más exactamente en la plaza de toros, en la plaza de ferias. Si me equivoco, el señor Dr. Rodrigo me corrige. Pero usted hoy lo ha expresado en este hermoso homenaje que le ha hecho el Consejo Municipal con sus palabras cuando fue la intervención suya a la familia del médico veterinario Dr. Pinzón. Es cierto, Mita, y muchas gracias de antemano a la corporación, a la administración municipal que en ese tiempo nos apoyó, que fue orgullosamente Zapatoca y una administración posterior que fue la de Octavio Gutiérrez Rodríguez. No, esa es la verdad. Yo pienso que el brazo del doctor Jorge le alcanzó para que implementáramos en el municipio de Zapatoca un plan de redimensionamiento de la ganadería bovina en este municipio y creo que lo cumplimos a cabalidad hasta donde se puede. Dr. Rodrigo Zárate, este gran médico veterinario que hoy nos acompaña, ¿cómo describe usted al Dr. Pinzón que fue homenajeado hoy? Yo tuve la oportunidad de conocerlo a mediados de la década de los 90, como les dije en la intervención, como profesor Adonoren de la Universidad de la Salle. Yo cursaba octavo semestre en la Universidad de la Salle en ese entonces y era pasante de su cátedra, que era medicina interna. Más tarde nos compartimos trabajos, yo era el cirujano de su empresa y el ginecólogo de su empresa. Y ya nos volvimos más amigos y esa relación fue prosperando. Así es que lo conozco como una persona supremamente generosa en la parte intelectual, en la parte académica y en la parte laboral. Sin ninguna mezquindad a la hora de enseñar a la persona que fuera, tal vez por esa educación que tuvo y ese reconocimiento que desde entonces le hacía a su abuela María Antonio, que tengo entendido que tenía un fabriquín y era también muy dada a la enseñanza. Correcto. Bueno, doctor Rodrigo, pues vimos la familia del doctor Pinzón acá muy conmovida, muy contenta, lágrimas, sentimientos encontrados y esos homenajes que hace el Consejo Municipal a través de esas proposiciones, pues son homenajes que lo llenan a uno de corazón, de alegría, porque son homenajes que verdaderamente se deben hacer y del lugar y en el momento preciso. Lastimosamente, en muchas ocasiones, exaltamos la labor de una persona cuando ya está fallecida, pero yo retomo las palabras del presidente del Consejo, el señor Jesús Ezevedo, deberían ser en vida, lo que pasa es que uno siente que va a vivir, no perpetuamente, pero que nunca le va a tocar tan pronto. Y Jorge a sus 51 años se fue dejando un gran vacío entre su familia, sus allegados y los más amigos en los corazones de los que aprendimos de él y de los que, le repito, vivimos hoy día del campo colombiano. Y usted le aprendió mucho, doctor Rodrigo, ya para terminar esta nota porque es uno de los, yo creo que es el único médico veterinario muy apetecido acá en el municipio de Zapato, no solamente acá, sino en gran parte del país, en Cundinamarca, en el departamento de Santander, en el Llanos Orientales, por su gran profesionalismo. Y qué mejor que usted haya expresado esas palabras referente a esa persona como un maestro, como un maestro, y donde usted nos hablaba que inclusive va a representar usted al departamento, en estos días va para Chile en un concurso importantísimo, en una universidad, para seguir adelante en su carrera exitosa, doctor. Muchas gracias, Luis Llanos. Muchísimas gracias, Domita, y gracias nuevamente al Consejo Municipal y a las personas que muy amablemente apoyaron el evento y todo el proceso de exaltación de las personas que hoy fueron convocionadas. Correcto, el Consejo Municipal de Zapatoca rindió un homenaje póstumo al doctor Jorge Orlando Pinzón, médico veterinario, al deportista Ramón Quijano Sinuco y al joven deportista Manuel Felipe Díaz Rojas. Les informo con mucho gusto, Mar Duarte García. Pásenla bien. Hasta la próxima semana.